Al desmontar un motor de otra motoneta GS150 igual a la que museo, me encontré el problema de que tenía fuga de compresión en la parte superior del cilindro en la tapa debido a que siguen utilizando otro de los cuales no les gusta la arma, y como les muestro hay silicón en todos lados el cual al final dejó pasar aceite y tapó uno que otro ducto, como pueden ver el pistón está atascado de aceite y de residuos, los cuales provocan que la moto esté tirando humo, todo lo que ven esos residuos es aceite quemado, aparte del humo que echa, se carboniza lo que es el pistón, bujía y se llena el tubo de escape de cochinero. Las válvulas, lo que están viendo ahorita es la tapa de válvulas, también están llenas de hollín, ese es un pedazo de silicón atascado dentro de uno de los conductos de lubricación, donde pasa el aceite, eso es lo que queda del empaque, pero le falta, esa es la lámina, le falta en un lado y en el otro lo que es el asbesto, que le da un poquito más de espesor, lo único que se hizo es cuando se hizo la reparación o media reparación del motor, simplemente limpió esta parte del empaque y le aplicó silicón por los dos lados, pero como ven el silicón está en todos lados, no nomás en los dos lados de la punta o del empaque, como le quieran decir, todo lo que alcanzan a ver ahí, de los remanentes y de la carbonilla, es debido a otro problema que tiene la moto, que ahorita a continuación vamos a ver, ahí estoy intentando limpiar lo más grueso, se tendrá que hacer con una cerda o carda y lo que es una esmeril, ahí lo que están viendo es el pistón, tiene signos de recalentamiento, en la parte de los anillos y en la parte de abajo, la verdad no sé, creo que se llama falda, ahí donde les estoy enseñando, esos cambios de colores son signos de recalentamiento, puede ser por falta de aceite, porque no se cambió el aceite, por poner el aceite corriente y por muchas otras cosas, pero no es igual, un litro de aceite cuesta del bueno, cuesta 80, 90 pesos mexicanos, unos dos dólares a lo mucho, como ven la parte de arriba, es la que está toda atascada de aceite, ahorita vamos a ver por qué, la parte de abajo del pistón está bastante limpia, o sea que los anillos todavía estaban haciendo su función, botadores, o creo que les llamo botadores, o dependiendo de donde los sigan, este es el método artesanal para para tumbar o para abrir lo que son las válvulas, se le pega para que boten las cuñitas y salen los resortes, eso es una manera artesanal, rápida, o como le dicen en mi rancho, a chingazos, ahí están los dos resortes, de compresión, o como le quieran decir, están bastante llenitos de cochinero, y ahorita voy a hacer un acercamiento, para que vean, donde está el detalle, aquí vamos sacando la válvula, y también la válvula, bueno esta está relativamente limpia, la otra, ahorita a continuación van a ver que está en peores condiciones, pero de todos modos está contaminada, no para afuera lo todo, el que sigue, otro trancazo, ahí van las cuñas, no se vayan a perder porque están bastante chiquitos, ok, nos preparamos, agarramos el dado, golpecillos leves, con amor todo se puede, un buen chingadazo para que se salga, resortes y todo, va para afuera, ahí está, la otra válvula, como ven, esta si está, un poquito, en peores condiciones, y si está, bastante carbonizado, y no creo que, vaya a, a sellar, y a la hora de no sellar, pierde comprensión, pierde fuerza el motor, aparte que de haber echado uno, una, una madera de la fregada, pero pues ya, ya lo desbaratamos, y, son cosas bastante sencillas, sé que, eh, capaz si no se animan a, a tumbar un motor completamente, pero es un motor muy, muy chiquito, muy, muy fácil de, de hacer, ahí les va un acercamiento de, de lo que estoy haciendo ahorita, eh, lo que se está quitando, son una, se llaman retenes de, de las válvulas, de pérdida aquí en México, así las llaman, o sea, como si en otros lados, eh, como ven, estoy batallando, bastante, quita, debería empezar a tierra, eh, no digo fácilmente, pero, pero si, sin estarle haciendo palante, todo lo demás, eso significa que, el motor se recalentó, y, eh, sufrieron daños a estas, bolitas, retenes, o como lo quieras decir, si se fijan, entran y sales, entran y salen como, bastante aguadas, no, no tienen, ya lo, la capacidad de, de estar, reteniendo el aceite, y el aceite se fuga, entre lo que es el plastiquito, o sea, reten, y lo que es la válvula, eh, fugándose por ahí, entra la cámara de combustión, y como vieron hace ratito, ese es el plastiquito, que se llama reten, como vieron hace ratito, eh, la parte de arriba del pistón, estaba completamente, carbonizado, salió volando, ni modo, el que sigue, los dos retenes están muy duros, están, eh, bastante, eh, desgastados, no, no sirven, hay que cambiarlos, son baratos, como, valen como quince, veinte pesos, un dólar, o un dólar cincuenta, y se pasa mucho, aquí están, como ven, ya no tienen flexibilidad, el, el plástico, está extremadamente duro, gracias a eso, ya no, no cumplen con su función, los voy a poner en la válvula, para que vean, y, ese es el juego que tiene, está, exagerado, simplemente, tenerlos, o no tenerlos, pues era lo mismo, ha de haber gastado bastante aceite este motor, me imagino que en una que no lo checaron, eh, se secó hoy, pues adiós, estos son los anillos, los que están viendo, son los anillos del pistón, como ven en la parte, eh, superior, de los, de estos anillos, que son los que mantienen, el aceite, son los anillos del aceite, que le dicen, están completamente, eh, carbonizados, debido a la falta de aceite, o debido a la recalentada, o, a falta de, lo que son los servicios a tiempo, o le echaban aceite del corriente, del corriente, del extremadamente más corriente que encontraron, o tenían el nivel de aceite muy bajo, y eso significa que, en todos esos dientitos que ven ahí, ahorita les voy a hacer un acercamiento, pega todo el aceite, y deja de lubricar, que es su función, y gracias a eso, pues como ven, me quedaron las manos llenas de, de residuos, los cuales, eh, pues andan por todo el motor, y tapan ductos, y evitan lubricación, etc., etc., Regresamos a lo mismo, cambian el aceite, no usen silicón, para eso está, un spray especial, que al ratito les voy a poner ahí la imagen, eh, no los quiero, asustar con mi inglés, mejor les pongo ahí como se llama, y para que lo busquen, si está un poco caro, cuesta 100 pesos, 250 pesos, pero les cubra, eh, unas 7, 8 reparaciones de motor, eh, lógicamente de moto, si era para un motor de carro, pues me decís en la carro, bueno, ahí está el pistón, ahí están los anillos, vamos a guardar todo, por el momento, no he comprado las refacciones, ando, esperando a, a ir con la refaccionaria, como ven, hay, recibos de, de oigui, en todos lados, y eso no ayuda para nada, en la parte que les estoy enseñando, va al árbol de levas, y ya está bastante desgastadito, se ve que, que hubo una marrón ahí, eh, regresamos a lo mismo, es por recalentamiento, ahí está el árbol de levas, el árbol de levas, eh, no sé si se lo cambiaron, o, sustituyeron, o, como le digan, eh, está, en bastante buen estado, eh, lo, déjenlo limpio, como ven, no tiene, más que, muy, muy pocas rayaduras, y, y uno que otro surquito, pero, por desgracia, siendo chinos, no le podemos pedir milagros a estas piezas, igual venden, de mejor calidad, pero, eh, cuesta, 400, 500 pesos, o sea, 20, 25 dólares, eh, no, no todas las personas que compraron una moto china, lógicamente, le quieren invertir más dinero, para, para dejarla mejor, en ese caso, mejor podremos comprar una Honda, o una Yamaha, Suzuki, algo japonésito, para que esté un poquito, a, a mayor nivel de calidad, este es el empaque, les repito, señores, los empaques no se reutilizan, guárdelos, en dado caso, que, eh, pues, las agarre la pobreza, y no logren comprar otro, pero, cuesta, el juego de empaques de toda la moto, creo que me costó 63 pesos, 64 pesos, eh, viene con junta, retenes, empaques de cabeza, empaques de pistón, una, y no sé que tanto desmadre, o sea, que vienen todos, ahí como pueden ver, es la, la bomba del aceite, el arranque, ya pinta el motor, no me quedó como obra de arte, pero, pues, ni modo, no, tampoco tiene que ser perfecto, acabó, en dos, tres meses va a estar todo lleno de, de cochinero, y, y no va a servir de mucho, las calles aquí, no es que estén muy limpias, que digamos, pero de tardía está protegido del, del óxido y de la salitra, tapa de cabeza, válvulas, retenes, por este lado el pistón, la tapa de la cabeza, el árbol de levas, y todo el cochinero que ven ahí, pues, es la, la tornillería, ahí está el estator, y, por el momento, ah, no, eh, la otra cosa, les aconsejo mucho, y por desgracia no me pagan, eh, se van a pintar el motor, aquí en México hay una marca que se llama General Paint, eh, la consiguen en las refaccionarias, y, y en otras tiendas de conveniencia, vale bastante la pena, pruébala ahí, luego me dicen que onda, por el momento es todo, me despido, saludos.